El Evangelio de San Marcos Del Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versos 23 a 28. Sucedió que un sábado Jesús atravesaba por unos trigales y sus discípulos comenzaron a abrir camino arrancando las espigas. Entonces los fariseos le decían, mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Él les dijo, ¿Nunca leyeron lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y sus compañeros? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar y comió los panes consagrados, los cuales no era lícito comer, sino a los sacerdotes, y les dio también a sus compañeros? Y les decía, El sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Por tanto, el Hijo del hombre es Señor también del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y continúa tocándonos el amor de Dios, porque mira cómo el amor de Dios se manifiesta en todas las hermosuras de la creación y en nuestra propia vida. Pero hoy el Señor nos defiende por encima del tiempo. El Hijo del hombre es Señor del sábado. O sea, como dueño del tiempo, yo puedo perfectamente hacer el bien, aunque sea un día sábado. Y además nos defiende de aquellos que atacan, de aquellos que nos quieren dejar al margen por leyes meramente humanas, porque en Él todo es misericordia y bondad. Qué bueno sentirnos, pues, inundados por la misericordia y por el amor de Dios. Te bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.